Adriana de la Cruz, hoy vengo a hablar con vos, Adri, sobre la peña folclórica calá. Porque, bueno, como bien sabe la comunidad, el último 16 de agosto cumplió 70 años esta institución cultural de nuestra ciudad, y junto a Enrique García hiciste un trabajo hermoso como regalo a esta institución que también tanto te dio y vos tanto le diste a ella. Bueno, está de fondo ese trabajo hermoso. Es muy bien, es muy bien. Hola a todos. Gracias, Marlene, por estar. Siempre un placer. Por favor, Adri, bueno, contame un poco cómo se craneó este regalo para la peña. Bueno, en realidad nosotros, es decir, en lo personal pensaba hacer un trabajo escrito. Y luego, de mucho, de juntar material siempre con Enrique, porque el que tiene el material es él, el que hace el video es él, y el que me acompaña generalmente en estos sueños locos es él. Así que, este amigo, compañero de aventuras culturales, muchas gracias. Queríamos hacerlo escrito. Después nos pusimos a pensar, a ver, es muy formal. Hoy los formatos digitales llegan a mucho más gente. Se pueden ver en cualquier momento, mientras estás esperando en algún lugar. Es mucho más ágil. Es decir, la gente está mucho más acostumbrada. Y llega fácilmente a mucha más gente que una presentación de un trabajo escrito, o un libro, o lo que fuese. Así que nos pusimos a trabajar justamente en esto, en recopilar imágenes y tratar de armar una historia de la peña, no cronológica, sino afectiva, de ese trabajo que hizo un conjunto de personas conmigo en un determinado tiempo de la peña. Y bueno, y ahí surge, y ahí le vamos agregando cosas, y queda un montón de material sin editar, pero bueno, la verdad que si no se hacía muy largo. Y la cocina básicamente era que fuese breve. Digamos, uno de los videos, el que más dura, creo que dura 11 minutos. Eso para lo visual es un montón, pero para el tiempo es muy poco. Así que por eso decidimos hacerlo de esa manera. Bueno, y contame un poco también de la selección de ese amplio archivo, porque la verdad que es riquísimo todo lo que podemos ver en el trabajo que han hecho. En realidad, tengo que agradecer también a FM Riel, que nos posibilitó el medio para poder divulgarlo en la plataforma. Tomamos como base, primero, las impresiones que teníamos de la peña. Luego seleccionamos fotos y contenidos de esa época, de las distintas etapas desde que Gloria Zapata de Comina me busca a mí, yo recién llegadita a Basavilbaso, como profesora de danzas. Y ahí empieza una etapa de continuidad y de renovación respecto a lo anterior de lo que se hacía en la peña. O sea, sistematicé el tema de que los alumnos fuesen en grupos, accedían al ballet de grandes o al conjunto de grandes, solo los que reunían las condiciones, en forma muy selectiva, porque de lo contrario no se podrían haber llegado a hacer presentaciones juntamente con el Teatro Colón de Buenos Aires. Es decir, se necesitaba disciplina, y yo juro que la tenían. Había ensayos a las seis de la mañana porque había algunos chicos que iban al colegio. Entonces era muy gracioso porque venían directamente tocando las paredes, dormidos para ensayar. Y lo hacíamos. Y se me ocurren un montón de nombres de muy queridos chicos que son profesionales de la ciudad. Gente muy grande ya, con hijos grandes. Pero fue un tiempo muy lindo y se vieron cosas muy interesantes que además tuvieron que ver con la historia misma de Basavilbaso, como en el caso de Tren, por ejemplo. Estos videos que se pueden ver por partes tienen algo que es invaluable, que es el testimonio de muchos de esos alumnos que estuvieron ahí, que están en el video. Y además tienen la impronta que le pusieron ellos. Es decir, ellos son los verdaderos protagonistas de las obras que encararon. Lo mío era simplemente organizar, trabajar, conseguir las músicas. Pero era un trabajo de equipo en donde, por ejemplo, el profesor, hoy profesor de la Peña Nelson Montenegro, hacía los textos que se leían previamente adelante de muchos de esos valés, como en el caso de Tren, por ejemplo. También cuando se estrena Tren en la fiesta provincial del Riel, es Roberto Romani quien lo lee a este texto y le da una dramaticidad acorde al tema, ¿no? Así que agradecidísima porque éramos un equipo que nos divertíamos y hacíamos cosas, creo, que importantes para Basavilbaso. Y un equipo que se divertía, que hacían cosas importantes y que también innovaba en ese tiempo en el que estuviste en la Peña y que también innovó, en este caso, junto a Enrique, para hacer esta presentación. Sí, Enrique siempre seleccionaba la música. Eran largos debates, por decirlo de una manera así, elegante, sobre qué música íbamos a poner. Porque había música que era muy bonita, pero no la podía adaptar porque era demasiado difícil como para bailar. Así que realmente era un trabajo arduo. Yo creo que nosotros, que lo que he dado es historia a la danza, historia de personal. Yo siempre trato de, aún hoy, de contar una historia cuando se baila. Las danzas folclóricas son muy lindas, pero se ha pecado últimamente, me parece, de ser academicistas en el sentido de ser estrictos en cómo se baila. Pautados por un ente nacional que dice cómo es esa coreografía armada hoy. Dentro de esa coreografía nosotros tenemos que poner el sentimiento, la galantería, el sentido que le queremos dar. Porque hay danzas que son picarescas, hay otras danzas que son románticas, y hay que bailarles explicando ese sentir. Yo además les contaba una historia con esto, ¿no? Si buscamos distintas danzas, siempre folclóricas, o de raigambre nacional, como en el caso de Estancia, por ejemplo, de Ginastera, o la danza de la Mosa Donosa, y le damos un sentido. Darle un sentido es contarle un cuento, contarle una historia al público. Entonces, esos ballet argumental, y acá usamos la palabra ballet porque realmente corresponde, es lo que fue novedoso en aquellos momentos. Nos llevaba prácticamente casi un año armar uno de estos ballet, pero lo novedoso fue eso. Y fue agregar dramaticidad coreográfica también a la historia. Por eso, Hermanando, Tren, fueron hitos, digamos, en los festivales del Riel, que eran los lugares más masivos en Basavilbaso para mostrarlos, y tuvimos el placer de poder ir a Uruguayán, a Brasil, poder bailar en el Teatro Vera de Corrientes, matrero en este caso con una suite, o sea, un conjunto de danzas, de lo que Walter Aisse nos dio en forma inédita. Digamos, la música era inédita cuando la estrenamos, y fue una obra monumental, realmente muy, 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 muy querida en lo personal. Y también, hablando de innovación, usaron algo muy propio de nuestros días como la inteligencia artificial para darle un broche actual y aún más contemporáneo a este trabajo. Bueno, a esto sí, 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 eso lo trabajó, por supuesto, Enrique que lo hizo, y qué cosa rara, ¿no? El folclore, la inteligencia artificial, y dentro de eso también el himno con el gloria, o sea, no me prohibí de nada, un verdadero placer. Adri, esto, bueno, como nombraste, se puede ver en YouTube, en las redes de Femmeriel, pero ¿han pensado hacer alguna presentación, por qué no, en la peña, en este año de su 70 aniversario? No, el material fílmico sí se puede presentar, lo que pasa es que ya llevado a las redes, es como que se divulgó solo, y junto, dentro del sitio de Peñacalá, también se puede encontrar, además de aquellos bailarines que se reencontraron después de 40 años, o no, 30 y pico, a bailar el día del aniversario, eso fue realmente muy emotivo, una de ellas, Valeria del Mestre, que está describiendo su testimonio en un video, que, o sea, al testimonio le sumamos la imagen, lo recomiendo porque es breve, 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 pero es muy la imagen de descripción de lo que era la peña, y también esa presentación previa, chiquitita, desde el espacio, encontrar un lugar en el mundo. Yo creo que, bueno, si vemos esa zamba que se bailó del Mestre con Olivera, Horacio Olivera, hace años que no venían a, que no se encontraban para, para hacerle ningún tipo de expresión artística, y logran bailar esa zamba que está también dentro de los videos que conforman este homenaje humilde a la peña, que es nada más ni nada menos que vernos en un tiempo feliz. Bueno, Adri, está todo dicho, felicitarte por este hermoso trabajo que has hecho junto a Enrique, para reiterar una institución muy importante para nuestra ciudad, como lo es la Peña Folclórica Cala. Sí, en el sitio de YouTube de Enrique lo pueden ver, incluso en FMRIEL, Peña Folclórica Cala, 70 años, y ahí van a encontrarse con estos videítos, que seguramente por ahí traen recuerdos. Hay muchos, hay muchos chicos que estuvieron en la peña. Gracias.